La Fundación Ambiental de Venezuela, AVECATIFEL, la Asociación de Guías Escados de Venezuela, Ecovisión, Canal Ecológico y de Paz del País, la Fundación Internacional Vida Verde, FUNVIVE, los Jardines Ecológicos Topo Tepuy y la Asociación de Ejecutivos del Estado de Carabobo sienten el inmenso honor de sumarse al homenaje a Misia Catifel. En sus 106 años de su natalicio, una mujer que nació en Sydney, Australia, el 22 de noviembre de 1908, Can Derry de Fell, un emblema de la ecología de Venezuela, una mujer que nos enseñó que siempre tenía lágrimas en los ojos de emoción para trabajar por la ecología, pero más que ello, Caty es en potencia una lágrima de la humanidad, es una lágrima de la naturaleza. Hoy la recordamos porque ella forma parte de algo trascendente que Dios creó, una hermosa mujer que deja una huella para las presentes y futuras generaciones, de despertar la Venezuela sostenible. Hoy junto a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su gente que trabajó y que se relacionó y a la fuerza de su mensaje. Hoy más que nunca tiene una vigencia, su huella y su legado que Misia Catifel aportó para tener una Venezuela limpia, segura, bonita, sostenible. Qué claridad esta dama, qué hermosura de sueño tuvo para que lograran que cada día nuevas generaciones cumplan la misión de un mundo mejor, cuidando a la naturaleza, a su fauna y a la flora y a todos sus elementos, apuntalando para que la Asociación de Guías Escados de Venezuela y la Fundación Ambiental de Venezuela de Catifel y muchas organizaciones públicas y privadas lo puedan seguir desarrollando. Por eso, con entusiasmo, realizamos este homenaje en nombre de millones de venezolanos y de ciudadanos planetarios que entiendan con clara conciencia de tener una vida verde y mejor. Hoy, en este extraordinario lugar de los jardines ecológicos de Topotepuy, por su familia, se cumple el sueño de esta espectacular locación como ejemplo para todos los venezolanos. ¡Feliz cumpleaños y bendiciones ecológicas! ¡Viva Catifel!